Hola, hola, hoy estoy con el príncipe en la casa y que creen que durante este viaje a Venezuela Gabriel se ha enfermado y duró tres días enfermos nada más y a ver, cuéntanos qué fue lo que sentiste. Sentí mucho dolor de garganta, me empezó a subir la temperatura, entonces mi mamá me echó un aceite de esenciales y empecé a hacer cargaras y con qué aceites esenciales mamá. Bueno, yo les voy a decir los aceites que usé, usé árbol de té, hongar, aquí lo tenemos, limón y el aceite de orégano. Colocé una gotita de cada uno en medio vasito de vinagre y la verdad lo ayudaron muchísimo. Esto solo fue durante tres días, tres veces al día y ¿cómo te empezaste a sentir? Cuéntanos. Me empecé a sentir muy bien, ya no tengo dolor de garganta y problemas para tragar. Ok, y ahora, cuéntame qué aceite estaba usando mamá cuando se te subió la temperatura. Me puse un termómetro en la axila y se llama menta. Exactamente, pusimos el termómetro para ver cuánto tenía de temperatura y empezamos a usar el aceite de menta. La verdad, estos cinco aceites fueron nuestro aliado. Ahora Gabriel, hicimos también un rolón con los mismos aceites y ¿cómo lo usabas? A ver, cuéntanos. Me lo ponían en las sienes, detrás de las orejas y en el cuello y también aquí, en el... En la garganta. En la garganta para que se me cuidara y se me quitara el dolor que tenía. Es que también lo usé para Wilsie y para mí para evitar precisamente que nos contagiáramos. Y la verdad que en tres días pudimos solucionar el problema y lo mejor que de manera natural. Gracias Gabriel. Y ya no me duele la garganta. Es lo mejor.